Este es mi FUSHIT Mi FUSHIT es mi namoro Mi FUSHIT no sirve Yo te llamo ya ni saber, solo no propresionar Te harás más seguro en tu futuro y en tu país Eres un perro de casa, amiciado para matar serán Defendiendo los privilegios de unos pocos que militarizan No más bases militares, no al ejército Ellos son los cerdos que roban los conflictos Y mandan a sus siervos, hay que luchar en los ministros Contra la vena de luchar, política de mi conciencia real Quieren fiel a sus intereses, la certeza de las cuarteles No más bases militares, no al ejército ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién coño lo ha dicho? Si la guerra es el conflicto de intereses Pues que se va a ver entre ellos y los dejo Tu negocio me dan ganas de gritar Justa, cobarde, decriminal Construyamos el mundo en armonía Sin militares y sin policía ¡Ey! 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 ¡Gracias!